hola hola bienvenidos a la jungla bueno no sé cuándo veréis este vídeo no sé cuando lo colgaré de hecho pero lo estoy grabando justo después de levantarme con una portada de los compañeros del diario sport que me ha hecho primero flipar y después reflexionar en todo esto tiene que ver con el efecto posterior al clásico y con perder además en el Bernabéu porque si hubieras ganado mi teoría y mi sospecha es que esta portada bueno sospecha no es que estoy seguro esta portada y una información del día anterior que ahora lo comentaremos todo no se hubiera hecho o sea no hubieran aparecido para nada no estoy diciendo que sea necesariamente una cortina de humo súper dirigida y tal pero sabiendo cómo funcionan las redacciones por dentro es posible que piensen hostia el barça perdido en el bernabéu este tipo de temas interesan más que si el barça hubiera ganado el bernabéu que no toca hablar de esto esa es una opción la otra es que directamente sea una cortina de humo del club que lo filtre decir esto no lo sé como no lo sé no voy a decir que sea así pero estoy hablando de dos en realidad son tres ítems uno es sos messi messi está solo nunca ha estado tan solo y tal para mí mentira ahora iré con eso no es de lo más importante del vídeo pero bueno luego iremos para mí es mentira que messi nunca ha estado tan solo mentira pero bueno todos son opiniones y gustos y memoria segundo punto que todo esto viene ya de una información del día anterior que justo pierde es nuevo y aparece ya lautaro otra vez lautaro que jugadores entrarían la operación arturo vidal semedo dos titulares del barça que irían a cambio que dinero que hay unos días que es una información interesante que yo la quiero leer siempre pero es inevitable que si eres periodista te preguntes por qué sale hoy y no ayer o no mañana que hay un periodo concreto que tiene 111 millones la cláusula ok me mola saber eso pero me choca saberlo ahora y tercer ítem y este ya es tirar la casa por la ventana y volverse loco y es el motivo por el cual he decidido voy a hacer un vídeo de esto el tercer ítem es ya no solo lautaro no no es todo lo que va a fichar el barça lo que va a fichar el barça venga un central que me parece bien aunque llevas fichando centrales desde hace 25 millones de años o sea un día haremos la lista que desde vermalen matié puntiti lenglet bueno da igual un central que me parece bien pero un extremo un medio y otro delantero o sea el delantero que supone que es lautaro y digo bueno espera espera ya sé que esta noticia en realidad va a ilusionar a la gente ya sé que la mayoría que estáis viendo esto os mola os pone como diría la porta usan sigala ver hostia que guay el barça a fichar un medio un extremo un delantero y un central equipo nuevo vamos a renovar plan renove que es como titula también la noticia de los compañeros del diario sport y tal bueno pero un momento un momento dos reflexiones de esto en realidad son tres pero bueno dos pero alguien se ha dado cuenta de que hay muchos lesionados o sea que está lesionado luis suárez y de que está lesionado dembélé esto me vale también para lo de lautaro y lo de que messi está solo messi está solo nunca ha estado tan solo bueno yo me acuerdo de que messi tenía como compañeros de delantera durante mucho tiempo mucho tiempo un año entero a pedro y alexis y no al mejor pedro ni al mejor alexis de su carrera entonces no me digas que messi está solo porque messi tiene a luis suárez que vale está lesionado pero lo tiene en la plantilla y está jugando messi con el delantero de la selección campeona del mundo y su máxima estrella y detrás tiene a uno de los mejores centrocampistas de la champions que ya sé que sí de jong que mal está de jong es verdad es verdad de jong no está bien no está bien vale ok preguntémonos por qué si es una culpa suya de la posición de los entrenadores pero recordemos todo lo que el barça cuando fichó de jong en un fichajazo lo que todos decíamos se nos caía la baba cuando el barça y que acierto que raro que hostia de querer a poca no sé qué atraer a de jong que gran acierto estratégico del barça bueno ahora no me digáis que está solo messi porque yo te aseguro que en peores plazas ha toreado de hecho cuando messi metía 80 mil millones de goles todavía más que ahora cuando pulverizó el récord del torpedo muller es porque estaba solo es porque tenía a pedro y a ser y a alexis messi si tiene a neymar y a suárez no hace falta que meta 8 mil millones de goles teóricamente si tiene a griezmann y a suárez que ahora le ha perdido pero le ha tenido medio año pues tampoco voy a decir que está solo pero más allá de eso mi pregunta es o sea son conscientes de que están en la plantilla suárez y dembélé y griezmann y sigo si están suárez y dembélé y griezmann y messi y encima quieren que vuelva neymar todos estos van locos para que vuelva además quieres al autaro o sea tú quieres un delantero un extremo que interpretó que es animar a lo mejor es otro pero tú quieres un delantero un extremo messi suárez griezmann dembélé y neymar pero estás como una puta cabra o qué te pasa o sea entiendo que de esto se van a ir algunos griezmann está fuera ya entiendo un centrocampista sí me parece bien pero claro acabas de fichar a de jong y artur pero bueno como arturo vidal raketic posiblemente se van a ir me parece bien un central me parece bien pero delante pero delantero y extremo con todo lo que ya tienes repito o se van denbélé griezmann y suárez o no no caben todos ahí ya lo digo ahora denbélé griezmann y suárez se tienen que ir para que te quepan lautaro el extremo y la madre que los parió a todos ya me parece excesivo sinceramente me parece enloquecer después de un mal resultado en el bernabéu pero que podría haber sido o sea el madrid mereció ganar y la última media hora fue brutal y tal pero si me dices que el partido acaba empate a uno tampoco es injusto por la primera parte de barça es bueno entonces por eso ahora el plan renove y venga delanteros extremos y centrocampistas y centrales hostia y acabo ya con lo más importante de esto que es la parte económica bueno lo más importante no para nosotros porque no es nuestra pasta pero para ellos debería serlo la parte económica tío alguien ha calculado cuántos plan renove viene haciendo el barça porque si ficharemos un extremo y un delantero pero si lo acabas de hacer si nadie se acuerda pero acabas de fichar a griezmann y a denbélé y a coutinho antes de ayer no hace tanto de eso son dos extremos o delanteros centrocampistas ofensivos en el caso de coutinho media punta y tal denbélé extremo extremo que vas a fichar a un extremo y un delantero cada puto verano o sea es un venga que pasen vayan pasando vamos a gastar el dinero ahora denbélé ahora coutinho ahora griezmann ahora de jong no me vale venga otro medio venga no otro delantero griezmann fuera ahora que venga lautaro luis suárez no lo veo yéndose de barcelona en el plan al que está y el otro día reconoció que tiene una cláusula se va renovando si juega no sé cuántos partidos y tal yo de verdad no sé si somos conscientes de que estamos en un periodo de muchos lesionados yo eso creo que la gente no lo piensa no lo piensa nos parece que la plantilla del barça es inaceptable porque miras arriba y abajo el banquillo y si lo es ahora mismo pero a ver si la vamos a convertir en inaceptable por overbooking ahora no lo sé qué pensáis dejadmelo en los comentarios decidme si queréis que vengan todos estos si es de recibo que cada verano barça se vaya fichando aquí delanteros extremos mira mal como me había dejado mal como otro que has fichado también dejadme en los comentarios suscribiros al canal así no os perderé casi se me cae no os perderéis ningún vídeo nos vemos como siempre en la junta y y y y